Música Bien, el tema de vacunas realmente, una vez que hemos perdido, diría yo, un poco el temor que teníamos por falta de información de vacunas, de las distintas vacunas, especialmente el Sputnik. Este temor ha ido aplacándose y realmente consideramos que hasta el momento es una buena vacuna y por supuesto hay que hacer un seguimiento de la eficacia de la vacuna en cuanto a la protección que esta vacuna va a dar, lo vamos a saber más adelante, pero hay un problema que es de muy difícil solución, que es la llegada de las vacunas a la provincia. Tenemos un faltante realmente de vacunas, hay pocas vacunas en la provincia, he hecho un recorrido por todo lo que es la provincia de Mendoza, el sur, el norte, el este, oeste, y tenemos una muy buena organización, hay que reconocerlo, de muy buena organización en cuanto a las vacunas, se podría vacunar más, pero no hay vacunas y lamentablemente estamos quedándonos sin vacunas. Lo importante y lo que quisiera yo resaltar también en esta nota es que la tarea que debe realizarse desde el Ministerio de Salud y la dirección de vacunación ha sido de muy alta especificidad, organización y también ha habido, digamos, un trato, esto percibido sobre todo en adultos mayores, un trato de excelencia con los adultos mayores, de comprensión, de contención, de respuesta, de explicación al adulto. Realmente, ustedes saben que yo soy una persona que soy crítica de aquello que se puede mejorar, pero realmente tengo que felicitar aquí en Capital, me ha tocado vacunarme a mí y como personal mayor de 70 años y no tengo palabras para decir la excelencia del trabajo realizado por a quienes le correspondía esta tarea. Lo importante, y esto ha sido a todo nivel, tanto en el sur como en el oeste y como en el este, no ha habido más que, digamos, buena recepción por parte de los mayores de esta vacunación. Hay todavía profesionales de la salud y gente de salud que tiene que terminar de vacunarse, para eso Nación tendrá que apurar todos los contratos y convenios y acuerdos que tenga que hacer para que las vacunas lleguen a tiempo y no hay, por el momento, los efectos que se están dando no tienen ninguna gravedad, es simplemente un cuadro, a lo mejor, de cefalea, de mialgias, de temperatura en algunos casos, pero resuelto dentro de las 48 horas. Así que, bueno, creo que lo bueno hay que resaltarlo, Mendoza se preparó a la altura que le correspondía en cuanto a su capacidad para vacunar, pero, vuelvo a repetir, y esperamos que Nación también esté a la altura de lo que esperamos las provincias y que nos lleguen a todos la posibilidad de continuar con la vacunación. Hay muchos, muchos todavía que deben vacunarse, hay mucha gente de riesgo que debe vacunarse, pero esto tiene que ser resuelto específicamente a nivel nacional. Por lo que corresponde a Mendoza, unas felicitaciones para todos aquellos colegas y compañeros que han estado trabajando en esta vacunación. Igual esta de cirofal no es una sola dosis, por lo que leí, me parece. Creo que es una. Sí, aparte de lo que leí, sería que es una. He entendido que es una, me parece. Sí, 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 sí. La, como los que están reciben. De Sputnik son dos dosis, no? Sí, sí, sí. Sí, sí.